Saludos con todos. En este iceberg, les presento los casos más extraños y curiosos de animales albinos, seres extraordinarios y fascinantes que desafían las normas naturales. Desde criaturas que se consideraban míticas hasta especies reales con mutaciones genéticas poco comunes, sean todos bienvenidos al nivel 1. En el año 2019, se registró por primera vez en la naturaleza un panda gigante completamente albino en la Reserva Natural Nacional de Bolog, en China. Esta inusual mutación genética, que causa la falta de pigmentación en la piel, es poco común en estos osos, y algunos investigadores mencionaron que nunca antes se había registrado un panda gigante completamente albino. A pesar de la rareza del espécimen, se sabía que los animales con albinismo enfrentan riesgos en la naturaleza debido a su mayor visibilidad y su vista limitada. En 2014, un raro delfín albino, apodado Ángel, fue capturado en la polémica caza de delfines en Taiji, Japón. Este delfín llamó la atención por su rareza y fue llevado a un museo tras ser seleccionado para ser vendido a parques acuáticos en Asia. Los expertos advirtieron sobre los riesgos, ya que el estrés causado por la caza y separarlo de su madre podrían afectar su salud. El albinismo hace a los animales más vulnerables y menos propensos a sobrevivir, siendo presa fácil y más propensos a enfermedades. Los leones albinos son una rareza dentro del reino animal. El albinismo en los leones es una condición genética que resulta en la ausencia de pigmentación en su piel y pelaje, lo que les otorga una apariencia única y distintiva, haciendo que su pelaje sea blanco o muy claro, con la posibilidad de tener ojos azules o rosados debido a la falta de pigmentación en los iris. Estos leones albinos son extremadamente raros en la naturaleza y su coloración inusual no les proporciona camuflaje natural, lo que los hace más vulnerables en la caza y la supervivencia, ya que se destacan en su entorno, especialmente en comparación con los leones de pelaje normal. En la mitología y algunas culturas, los leones albinos a menudo han sido considerados como animales sagrados o de gran importancia simbólica debido a su rareza. Los tigres albinos, al igual que otros animales albinos, muestran una condición genética que resulta en la ausencia de pigmentación en su piel y pelaje. Los tigres albinos presentan un pelaje blanco o muy claro y, a menudo, características únicas como rayas pálidas o más tenues en comparación con los tigres de bengala o siberianos comunes. Su apariencia única les dificulta el camuflaje natural en su entorno, lo que los hace más vulnerables en la caza y la supervivencia en comparación con otros tigres de color normal. Un ejemplo notable de un tigre albino es Kenny, un tigre blanco siberiano que fue criado en cautiverio. Aunque no era un verdadero tigre albino, Kenny fue uno de los tigres blancos más conocidos y llamó la atención sobre la problemática de la cría selectiva para obtener animales con colores inusuales, lo que a menudo conlleva problemas de salud para estos animales. Los caballos albinos tienen un pelaje blanco puro, a menudo con ojos de color claro, como azules o rosados, debido a la falta de pigmentación en los ojos. La rareza de los caballos albinos los hace únicos y altamente valorados por su singularidad, sin embargo, al carecer de pigmentación protectora, son más sensibles a la luz solar, lo que puede provocar problemas cutáneos y oculares si no se les brinda la protección adecuada. Snowman, o también llamado hombre de nieve, fue un caballo de salto que se convirtió en una leyenda en el mundo ecuestre. Aunque no era un verdadero caballo albino en el sentido genético, su pelaje era de un blanco puro y se convirtió en un ícono en la década de 1950 por su habilidad para superar obstáculos y por su inspiradora historia de superación, ya que fue rescatado del sacrificio en un matadero y se convirtió en un campeón de salto. Las cebras albinas son extremadamente raras en la naturaleza. El albinismo en estos animales se caracteriza por la ausencia de melanina, el pigmento responsable del color, lo que resulta en un pelaje completamente blanco o muy claro y, en algunos casos, rayas muy tenues o incluso ausentes. La falta de pigmentación en las cebras albinas las hace más vulnerables en su entorno natural, ya que tienen menos capacidad para mezclarse y ocultarse en su entorno, lo que las hace más visibles y, por lo tanto, más susceptibles a ataques de depredadores. Debido a su rareza, las cebras albinas son consideradas como especies excepcionales y a menudo son objeto de gran interés científicos y los entusiastas de la vida silvestre. Son tan raras que son muy pocos los casos de avistamiento de una cebra albina en la naturaleza. Las jirafas albinas se manifiestan por la falta de melanina, el pigmento que proporciona color a la piel y el pelaje. Esto da como resultado una coloración pálida o blanca en lugar del patrón moteado habitual que caracteriza a las jirafas. Sin embargo, los casos de avistamientos de jirafas albinas son bastante escasos, lo que la convierte en uno de los casos más raros en la naturaleza. Copito de nieve fue el único gorila albino conocido del mundo. De la especie gorila occidental, fue capturado en Guinea Española en 1966 y llevado al zoológico de Barcelona, ganando fama mundial y convirtiéndose en un símbolo de la ciudad. Y a pesar de ser albino, tuvo descendencia, pero ninguno de sus hijos, nietos o bisnietos heredó su condición. Con 187 kilogramos y 163 centímetros, falleció en 2003 debido a un cáncer de piel agravado por su albinismo, estimándose su edad en unos 39 años. El oso kermode, conocido como oso espíritu, es una subespecie genéticamente única del oso negro que vive en la costa central de la Columbia Británica. Poseen un gen recesivo que ocasionalmente produce individuos con piel blanca o crema, aunque no son albinos, el término oso espíritu proviene de la mitología de los pueblos originarios locales. El pavo real albino es una variante poco común de los pavos reales comunes. En lugar de presentar los vibrantes colores y el característico patrón de plumaje de los pavos reales, los pavos reales albinos muestran una falta de pigmentación en su plumaje, lo que les otorga un aspecto completamente blanco. Los pavos reales albinos son inusuales y bastante distintivos, ya que su coloración blanca es atípica en comparación con la exhibición de colores vibrantes de los pavos reales normales. Sin embargo, esta falta de pigmentación puede hacer que sean más vulnerables en la naturaleza y a menudo son criados y mantenidos en cautiverio, donde se convierten en atracciones singulares en parques, reservas naturales y zoológicos. En una zona exclusiva de Málaga se encuentra uno de los ciervos más raros del mundo, un ejemplar albino completamente blanco. Su pelaje destaca brillantemente bajo la luz del sol y capta la atención de aquellos afortunados que se han topado con él. Mucha gente cree que el albinismo en los ciervos se presenta aproximadamente en uno de cada 30.000 ejemplares, lo que significa una ausencia de melanina en su piel, ojos y pelaje, otorgándoles un aspecto distintivo con ojos rojos o rosados debido a la carencia de pigmentación en los iris. Los caimanes albinos son una rareza en el mundo animal, pero sorprendentemente, en 2021, un zoológico estadounidense anunció el nacimiento de dos caimanes albinos. Los reptiles nacieron de una pareja de caimanes albinos en Florida. Los padres, Snoflake y Blizzard, adquiridos por el zoológico en 2017, dieron lugar a estas dos crías tras una incubación de 18 huevos. Los caimanes albinos, una rareza con menos de 200 individuos en el mundo, requieren cuidados especiales debido a su sensibilidad a la luz solar. Por este motivo, el zoológico había creado una exhibición con temperatura controlada y sombra para garantizar su bienestar. El albinismo de las ballenas jorobadas se caracteriza por la ausencia de pigmentación, lo que provoca un color blanco o muy claro en su piel en lugar del típico tono oscuro que caracteriza a las ballenas jorobadas. En 2022, una ballena jorobada albina fue encontrada varada en la costa australiana. La ballena hembra, con una coloración pálida, fue descubierta cerca de Mayacota, Vectoria, y según los científicos tenía unos 10 metros de largo. Su peculiar tonalidad la distinguía de la típica piel azul de la especie. Migaloo era una celebridad marina anual en las costas australianas desde 1991, reconocida por su rareza como uno de los pocos ejemplares albinos conocidos. En 2018, un grupo de buceadores presenció un extraordinario espectáculo submarino cerca de la península australiana de Mornington. Mientras exploraban a 4 metros de profundidad, se encontraron con una raya gigante y blanca de la especie de Asiatis brevicaudata, conocida por alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar hasta 350 kilogramos. Aunque generalmente estas rayas no son peligrosas para los humanos, pueden segregar sustancias venenosas si se sienten amenazadas. Los buceadores tuvieron la fortuna de presenciar el tranquilo movimiento de este impresionante ser a su alrededor. En 2020, un pescador, Jason Gillespie, descubrió un tiburón tope de casi un metro de largo y completamente blanco frente a Gran Bretaña, cerca de la isla de Wigt. Este ejemplar único sufría de albinismo, lo que provocaba la pérdida de pigmentación. Gillespie, sorprendido por el avistamiento, comentó que este tipo de tiburones blancos son excepcionales y difíciles de encontrar, y que la pérdida de color podría ponerlos en peligro al afectar su camuflaje y habilidades de caza. Luego de capturar algunas fotos, el pescador devolvió al tiburón al océano. Los erizos albinos son versiones genéticamente raras de los erizos y tienen pelaje blanco o muy claro en lugar de los tonos habituales. Al igual que otros animales albinos, los erizos albinos pueden tener ojos rojos o rosados debido a la falta de pigmentación en el iris. Estos erizos, al no tener la protección natural del camuflaje, podrían ser más vulnerables en la naturaleza, ya que son más fáciles de detectar para los depredadores. Algunas personas prefieren los erizos albinos para tenerlos de mascota debido a su apariencia única, sin embargo, estos animales necesitan cuidados especiales, como evitar la exposición prolongada a la luz solar directa, ya que su piel sensible es propensa a quemaduras solares. Los elefantes blancos, raros por su pigmentación, poseen generalmente piel marrón rojiza que se vuelve rosa al mojarse, con pestañas lluvias. En la cultura tailandesa, son considerados sagrados, símbolos de poder real y regalados a los reyes, para elevar su estatus. En el 2022, en el oeste de Myanmar, nació un elefante albino, y muchos lo consideraron un suceso poco común y considerado un auspicio de buena fortuna en ciertas culturas budistas del sudeste asiático. El animal presentaba siete de las ocho características típicas de los elefantes albinos, incluyendo ojos de color perla y piel blanca, por lo que la rareza de estos elefantes se atribuye a mutaciones genéticas. En 2012, se avistó la primera orca albina, apodada Iceberg, en las islas del comandante mientras científicos estudiaban ballenas y delfines. Aunque no se confirmó si era totalmente albina, el ejemplar presentaba características similares a orcas vistas previamente en Alaska. Iceberg no mostraba manchas oscuras y medía siete metros. El Doberman es una raza de perro conocida por su apariencia elegante y poderosa. Fue desarrollada en Alemania a finales del siglo XIX por Lois Doberman, un recaudador de impuestos que deseaba un perro guardián y de compañía fuerte y leal. Sin embargo, los Dobermans albinos son extremadamente raros y distintivos en su apariencia. Sus capas son de un blanco puro y suelen presentar una piel pálida y ojos azules o rosados debido a la falta de pigmento. Este color de capa y los rasgos asociados con el albinismo son atípicos para la raza Doberman y los hace más sensibles a la luz solar y más propensos a problemas de salud relacionados con la piel, como quemaduras solares y problemas oculares. Debido a su rareza, los Dobermans albinos a menudo son considerados más como mascotas exóticas que como ejemplares de la raza. Las mofetas albinas son excepcionalmente raras, con una probabilidad de uno en 10.000 nacimientos. Como los demás animales albinos, su apariencia blanca los hace vulnerables en su entorno natural y su tasa de supervivencia es mínima. Estos animales suelen no sobrevivir más allá de la infancia. En cautiverio, se encuentran en zoológicos o como mascotas exóticas apreciadas por su rareza, ya que son más escasas que las mofetas blancas. Las mofetas albinas se distinguen por sus ojos rosados, resultado de la carencia de melanina, y tienden a sufrir problemas de salud, generalmente vinculados a la endogamia. El descubrimiento de murciélagos albinos en la selva amazónica sorprendió a los científicos entre 2016 y 2017. Estos murciélagos, conocidos comúnmente como murciélago perro mayor, fueron avistados entre en dos cuevas de la Floresta Nacional de Carajás, situada en la región norte de Brasil. Se trata de un hecho inusual, ya que el albinismo no es algo común en el orden de los murciélagos, y los científicos dijeron que el albinismo podría afectar significativamente a estos murciélagos, y podría tener consecuencias notables, debido a su hábito nocturno y podrían estar más expuestos a sus depredadores. En 2017, en un zoológico en el noreste de Australia, nació una koala blanca, desatando una campaña en redes sociales para encontrarle un nombre. Se aclaró que no era albina, sin embargo poseía el gen plateado, transmitido probablemente por su madre. Este gen reflejaba su coloración única, combinando secciones blancas o pálidas con áreas más oscuras. Aunque la piel clara puede ayudar en su seguimiento en cautiverio, en la naturaleza, esta coloración pone en riesgo su camuflaje y los expone a los depredadores. Recientemente, una familia en Florida se sorprendió al descubrir una gran serpiente en su propiedad en Florida, creyendo inicialmente que era una pitón común. Sin embargo, al llamar a cazadores de serpientes para capturarla, descubrieron que no era una pitón, sino una boa constrictora albina, un hallazgo inusual en esta zona. Tras capturarla, la llevaron a su colección personal de serpientes y vieron que era muy agresiva, similar a las pitones birmanas salvajes. Esta serpiente albina, de aproximadamente 3 metros de largo y 25 kilogramos, se diferencia notablemente de las pitones comunes que son marrones y canela en la región de Florida. Los expertos sugirieron que esta boa pudo haber sido una mascota escapada o abandonada debido a su gran tamaño. El pingüino de El Cabo habita en las islas costeras de Sudáfrica y su población ha disminuido debido a la contaminación y la pérdida de su hábitat. En marzo de 2019, un zoológico en Polonia presentó un inusual pingüino albino de la especie Espeniscus demersus, originaria de Sudáfrica y en peligro de extinción. Se trata de un caso excepcional, ya que no se tenía constancia de otro individuo similar en cautiverio en el mundo. El pingüino albino se mantuvo fuerte y saludable, alimentándose bien y siendo atendido por sus padres, pero requería de cuidado especial para protegerlo de posibles problemas por su diferencia con los demás. Los mapaches albinos son una variante poco común entre esta especie debido a su pigmentación pálida o blanca y a menudo pueden tener sensibilidad a la luz solar y problemas de visión. Un ejemplo de un mapache albino famoso es Isis, una hembra de mapache albino rescatada y atendida en el santuario animal New Hope en Georgia, Estados Unidos, que había vivido en condiciones terribles antes de ser llevada al centro. Isis fue rescatada en un estado desnutrido, cubierta de pulgas y quemaduras en la piel debido a estar rodeada de heces y orina. Inicialmente, se le consideraba agresiva debido a sus malas condiciones, pero con cuidados y amor, se recuperó y demostró ser un animal dócil. En 2020, la naturaleza sorprendió con la aparición de un búho albino de ojos rojos, volviéndose viral en redes sociales. Este búho inusual tenía plumas blancas y llamativos ojos de color carmesí como se puede ver en este video. A pesar de parecer imágenes editadas, este ejemplar auténtico padece de albinismo, causando plumas blancas y ojos rojos. Aunque se le comparó con el búho de las nieves, su plumaje blanco distingue a este búho albino, ya que el búho de las nieves tiene plumas moteadas. En Kerala, India, se ha encontrado un cuervo albino que se destacaba por su falta de pigmentación negra, presentando un color claro en lugar del característico plumaje oscuro. Aunque el aspecto del cuervo es saludable, su color inusual llamó mucho la atención en la región. Otro de los casos más notables de un cuervo albino fue avistado en un parque natural en Carolina del Sur, Estados Unidos, a principios de la década de 2020. Este cuervo albino se destacó también debido a su inusual plumaje blanco y despertó la fascinación por las personas. Los colibríes albinos son extremadamente raros debido a su rareza genética, por lo que son altamente distintivos. En lugar de tener el colorido plumaje vibrante y brillante característico de sus especies, muestran un aspecto pálido y poco común. Sus ojos suelen ser más claros de lo habitual, a veces rosados o rojos. Estos colibríes albinos se enfrentan a desafíos de supervivencia en la naturaleza, ya que el plumaje claro y notable los hace más vulnerables a los depredadores, y también pueden enfrentar dificultades para relacionarse con otros colibríes debido a su aspecto diferente. En 2022, en el zoológico Tropicuarium de Servión, Suiza, ocurrió un suceso asombroso luego de que nacieran dos crías de tortuga gigante de Galápagos. Entre las crías nacidas, una de ellas fue una tortuga albina, siendo la primera vez que esto ocurría. El personal del zoológico se sorprendió ante este inusual nacimiento, considerando que la tasa de éxito del apareamiento en esta especie es extremadamente baja, alrededor de un 2% al 3%. El descubrimiento de la cría albina fue una rareza, con una probabilidad de 1 entre 100.000, ya que el albinismo es aún más raro en las tortugas que en los seres humanos. En noviembre de 2018, un pescador llamado Robin Russell quedó sorprendido al capturar una langosta inusual en la isla de Grand Manon, Canadá. Esta langosta presentaba un color muy especial, similar al algodón de azúcar, gracias a una mutación genética que le quita el tono marrón o anaranjado típico de estos crustáceos. Se estima que solo una de cada millón de langostas adquiere esta coloración especial. Las arañas albinas presentan una falta de melanina, un ejemplo de una araña albina es la extraña araña descubierta en 2020, y se trataba de una nueva especie de opilión albino en la provincia de Mendoza, Argentina. Esta araña patona cavernícola, bautizada como Otilioleptes marcellae, fue encontrada en la caverna volcánica de Doña Otilla. Los científicos dijeron que su singularidad era su adaptación dentro de la cueva, y características como apéndices alargados, piel más débil, despigmentación y ojos reducidos. La convirtieron en una especie muy enigmática. En 2022, se viralizó una imagen en redes sociales que mostraba a un canguro albino en una tienda de mascotas llamada la Jungla de Timo, ubicada en Monterrey, México. El ejemplar al parecer ha estado en la tienda desde 2019, y los visitantes pueden tomarse fotos con este canguro albino por un precio de 100 pesos. El albinismo, un trastorno genético que ocasiona una falta de pigmentación, y los expertos dicen que los canguros albinos son extremadamente raros en la naturaleza y son más vulnerables a ser presas de cazadores y depredadores. En 2018, oficiales de la Fuerza Pública de la Región Chorotega Norte, en Honduras, rescataron a un oso perezoso albino mientras conducían por una carretera. Durante su trayecto, los oficiales observaron algo blanco moviéndose lentamente en la carretera y detuvieron la patrulla para evitar un posible accidente con lo que creían era una extraña criatura. Descubrieron que se trataba de un oso perezoso albino, que intentaba cruzar la transitada vía, y con mucho cuidado, uno de los oficiales lo levantó y lo ayudó a cruzar la carretera mientras sus compañeros controlaban el tráfico. Una vez del otro lado, liberaron al oso perezoso albino en un lugar seguro, alejado de los peligros de la carretera interamericana norte. Los renos, a pesar de ser conocidos por su coloración marrón, pueden presentar variaciones inusuales, como el albinismo. El reno albino, al ser excepcionalmente raro, puede enfrentar desafíos en su supervivencia en la naturaleza, ya que su falta de pigmentación no vuelve más vulnerable a los depredadores. Además, pueden ser más sensibles a la luz solar directa y algunos tienen problemas de visión. Estos renos albinos, si bien pueden ser considerados especiales o únicos, a menudo requieren cuidado y protección adicionales, ya que su condición genética los hace más susceptibles a ciertos riesgos en su entorno natural en comparación con sus pares de coloración normal. En diciembre de 2014, excursionistas que visitaban el Parque Nacional Kaurangi en Nueva Zelanda descubrieron un caracol albino, un hallazgo extraordinario en esta especie. A pesar de ser inusual, el caracol albino fue fotografiado y llamó la atención por su singularidad, ya que el color típico de estos caracoles es grisáceo o pardo. Aunque su tonalidad blanca lo hace más visible y vulnerable a los depredadores, los expertos dijeron que este caracol albino había logrado sobrevivir al menos 10 años, desafiando las probabilidades en su entorno natural. Y bueno, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así recuerden que un me gusta y una suscripción me incentiva a traer más temas interesantes en formato de icebergs. Dicho esto cuídense y nos vemos la próxima.